Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Marúa. Hasta el año que viene que le diga otra vez Alberto. Eso está bien. Es el que le gusta a ella. Tú no puedes bajar. Yo sí puedo subir. No. Tú no puedes bajar. Yo no puedo subir. Pero algún día nos llevará y subiremos con ella al cielo. Que es lo que esperamos todos. De aquí no somos. Somos de arriba. Con ella. Vale. Sí. Pues venga. Échale otra viva. Échale otra viva. Échale otra. ¡Viva la Virgen de las Maravillas! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva! ¡Viva el hermano Bayón! ¡Viva! ¡Viva todos los hermanos! ¡Viva! 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 ¡Despacio, eh! ¡Ah, eh, qué bien! ¡Vamos, dame! ¡Que la vean! ¡Viva la Vigenera Maravilla! ¡Viva! ¡Viva nuestra patrona! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Vigenera Maravilla! ¡Viva! ¡Viva la Vigenera Maravilla! ¡Viva la Vigenera Maravilla! ¡Gracias! 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 Bueno, cariño, como ya llevamos unos cuantos de años juntos, ya hemos tenido esta preciosa bebé aquí delante de la vie y delante de todo Bobadilla, les quiero decir que te cases conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Vivíjero! ¡Viva la vie de las maravillas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué bonito! Esta noche la barra gratis para todos. Tenéis la ronda para gatos. Vamos a aprovechar en estos momentos por todas las parejas, por todos los matrimonios, por todos aquellos que tampoco pueden tener hijos, para que el Señor los bendiga. ¡Viva la Virgen de las Maravillas! ¡Viva! Vamos a pedir con estos matrimonios por toda la familia del mundo, con un Ave María. Dios te salve, María. Llena es de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de ti entre ellas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nuestros pecadores, con la obra y en la obra de nuestra gloria. ¡Viva la Virgen de las Maravillas! ¡Viva! Quique, esto ha sido como tirarse ruedos. Dos, dos, fuerte y uno. ¡Vamos! Ahora, espera. Ahora. Ahora. ¡Viva la Virgen de las Maravillas! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Maravillas! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Maravillas! 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 Gracias por ver el video. ¡Viva la vista de la maravilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Viva! 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 ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Viva la vista! ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva! ¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Viva la Virgen de la Santa Virgen! ¡Venga, para adentro! ¡Aplausos! ¡Aplausos!